Este año la Secretaría de Educación en Michoacán espera superar el porcentaje de aplicación de la prueba enlace, ya que durante el 2012 pudo evaluar a poco más del 50% de los 500.000 alumnos que debieron realizar el examen. Así lo expuso el Coordinador General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación, Sergio Rodríguez Marmolejo. Nuestra meta es superar el porcentaje de aplicación del ciclo escolar anterior, que fue ligeramente superior al 50%. Lo ideal sería que pudiéramos estar en todas las escuelas de la entidad. Se ha mantenido un diálogo permanente con la representación sindical. Este año se pretende aplicar la prueba a 520.000 alumnos que cursan de tercero de primaria a tercero de secundaria, que estudian en poco más de 6.000 escuelas. El examen será la próxima semana. Estamos en coordinación con la estructura de la Secretaría, con los supervisores escolares, con los jefes de sector en el caso de la educación primaria y preescolar, para que ellos orienten adecuadamente a los profesores y los inviten, insisto, a que se respete la decisión de todos aquellos que sí desean que sus alumnos participen en la evaluación. Afirmó que los maestros que se oponen a la aplicación de la prueba es por desinformación del verdadero objetivo de la evaluación. Como mencioné, básicamente es por la oposición a la prueba, dado que se relaciona o se supone que puede tener alguna repercusión en los temas laborales. Esto es algo que ya se ha aclarado. Si necesitamos saber cómo estamos actualmente, qué áreas de la formación docente debemos reforzar. Se realizan pláticas con la CENTE para que permita la prueba enlace, que aplicarán 6.500 personas capacitadas en todo el estado. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.